El amor conmigo, ven a amarte Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor conmigo, ven a amarte Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones A ver si se llega, vambole, vambo, vambole Habla de un poquito, vambole, vambo, vambole Sentirás un ritmo, vambole, vambo, vambole Ven amor, olvidando dolor No seas la de siempre, caballemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me te ganas tu corazón, vambole Suavemente llega, vambole, vambo, vambole Habla despacito, vambole, vambo, vambole Sentirás un ritmo, vambole, vambo, vambole Suavemente llega, vambole, vambo, vambole Habla despacito, vambole, vambo, vambole Sentirás un ritmo, vambole, vambo, vambole Ven amor, contigo ven amarte Debe ser una noche, puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amarte Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones A vermente llega, vambole, vambo, vambole Habla despacito, vambole, vambo, vambole Vente a mi hijo, vambole, vambo, vambole Ven amor, olvida todo No seas la de siempre, caballemos hasta el sol Te daré un mundo de pasiones Te daré esta noche una canción Vente a mi hijo, mambole 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 Vente a mi hijo, mambole